Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva videoreseña, yo soy Donai y en el vídeo de hoy tenemos la reseña de Dino Megazord y Zunder Megazord de la Retro Toy Collection de Hasbro Antes de empezar con el vídeo me gustaría daros muchas gracias por el apoyo que le estoy dando al canal Hemos pasado la cifra de 500 suscriptores y bueno pues gracias a ello también me estoy intentando Hacer otro tipo de contenido en el que yo aparezco también aquí en el vídeo Y bueno pues daros muchísimas gracias por este apoyo Y si todavía no estás suscrito regálame un like, suscríbete al canal ya que me ayuda muchísimo a subir en la plataforma Y a motivarme también cada vez que veo que alguien se ha inscrito al canal pues hacer mejor el vídeo y mejorar el contenido Si estáis interesados en otras videoreseñas o vídeos sobre el mundo del coleccionable de Power Rangers Por aquí arriba os estaré dejando una lista de reproducción con videoreseñas sobre todo de Legacy Collection y Lightning Collection Especializado más en los Mighty Morphin y en los Theorangers pero bueno, espero que os guste Y ya con todo esto pasamos a la reseña Vamos a empezar hablando sobre las cajas en sí como es habitual Y aquí pues bueno, me disculpo ya que he tenido un pequeño problema con las cajas Al parecer estaban una encima de la otra y se mojaron y se quedaron enganchadas Y ahora cuando he ido a hacer el vídeo al separarlas pues se ha estropeado la pintura y se ha traspasado de una caja a la otra Pero bueno, ahora lo veremos en más detalle Ponemos las figuras un momentito fuera Y empezamos a revisar la caja de este Dino Megasore Tenemos que es una caja completamente diferente a las de los Lightning Collection No hay ninguna dimensión a esto Por lo que nos da a entender que es otra línea de coleccionables En este caso son una línea de coleccionables de los Megasore Y bueno, pues he de decir que la imagen de portada es bastante épica Una pena, una gran pena la verdad es que se me haya estropeado la caja de esta forma tan tonta Pero bueno, tenemos aquí una imagen del Megasore Sus villanos, digamos, de la saga En este caso Goldar y Rita Repulsa Y el logotipo de la saga de Power Rangers a la que pertenece En este caso el Mighty Morphin Power Rangers Dino Megasore En el lateral tenemos continuación de la imagen con el nombre de la figura Y lo mismo en el otro lateral Y ya en la parte trasera pues tenemos la figura en sí Como es la figura o como debe ser una vez fuera de la caja Junto con alguna frase así un poco explicando el Megasore Los Power Rangers combinan sus dinosaurios para formar al Dino Megasore Tampoco hice mucho Y un poco de información y advertencias sobre el manejo de esta figura Algo que sí que me ha llamado la atención es si abrimos la caja Nos viene con una especie de VHS de cartón En el que pone Dino Megasore Y si lo vemos aquí volumen 1 y volumen 2 Curioso, no sé exactamente por qué Pero está curioso Y ahora pasamos a la del Thunder Megasore Que bueno pues Como ha sido como el anterior Pues he tenido este problema también con la caja Justamente hoy me he dado cuenta Y bueno estaban las dos cajas una encima de otra Y se han pegado y la pintura se ha fastidiado En esta pues tenemos el Thunder Megasore aquí en una imagen épica Junto con el villano Lord Z Y este no sabría decir No recuerdo qué nombre tiene este villano El logo de los Mighty Morphin Power Rangers Ya que es la misma saga Y luego en el lateral pues Thunder Megasore Continúa la imagen Y en el otro lateral igual Y ya pues en la parte trasera Similar a la anterior Tenemos la imagen de la figura La misma frase que antes Pero cambiando los Zords Combina sus Thunder Zords para formar el Thunder Megasore Bueno Y pues las advertencias típicas de este tipo de cajas De figuras Y similar a lo que teníamos en el Dino Megasore Si consigo abrirla sin romper la caja Que esto también es Misión bastante difícil Vale ya lo hemos abierto Pues tenemos este Igual este VHS Thunder Megasore Thunder Megasore Volumen 1, Volumen 2 Como si fuera un VHS Y así un poco de decoración Algo interesante de estas cajas Es que en principio están diseñadas Para abrirse por aquí abajo En lugar de por aquí Pero Como no me gusta Como no me gusta dañar las cajas Aunque bueno Pues Habéis visto que a veces pasa Pues no he querido No he querido abrirlo desde aquí Para quitarle este trocito Vamos a hablar sobre Sobre las figuras en sí El pintado y esculpido de estas figuras Y he de decir que Bueno Primeras impresiones sobre las figuras Es que son así Regulín, regulín Por el precio que tienen Que están sobre unos 25 euros En precio de tienda Tiene una calidad Bastante baja Bastante baja Es muy plasticote Es muy plástico duro además Que no es Digamos Pues Las Lightning Collection O las Multiverse Son plástico Pero Pero se nota que están bien trabajadas Que son Que tienen una buena calidad Y que tienen un buen material Este sin embargo Es Plástico Como El de figuras de niños pequeños Que encontráis en los bazares O en los todo a 100 Bastante 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 Regular Si que es cierto Que como son Retro Toys O juguetes retro Así De ese estilo Pues bueno Igual intentan emular un poco Ese material Que tenían Los Megasource originales No Pero bueno A día de hoy Yo creo que Que por el precio Está muy 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 regular A nivel de Esculpido Están Están bien Tienen Bastantes detalles Tienen Pues relieves Tienen Todo Toda la decoración Decoración del casco Decoración De De la figura Por detrás No Es cierto Esto Nos lo ponen Por delante Pero por detrás No hay ni un Miserio color Muy bien Aquí Todo pintado Y tal Pero Que pasa Que La parte dorada Solo es de delante Aquí no tenemos Nada No tenemos Ni siquiera Esto Es un trozo De color rojo Y punto Mal Es decir Mal Pintado Muy básico Piezas De un color Único Con poquito Pintado Sinceramente Estos pies De De Tanto El Megasor azul Como el Megasor Amarillo No quedan No quedan muy bien Quedan Quedan Que se nota Que Que no Están Trabajados Y luego Pues Pues bueno Cumple su función Nos dan Esos Esos recuerdos De los Megasors Antiguos Pero no tienen No tienen La calidad De Del precio Que valen Si miramos El Dino Megasor Más o menos Igual Tenemos detalles Por aquí Delante Relieve Pues del Tiranosaurio Del casco Las sombreras El Triceratops Bueno Por lo menos Está aquí Bien El diente Te sale Por lo menos Está también Bien Aunque muy sencillo Pero Lo mismo Una vez Vamos A la parte Trasera Pues Están Están Bastante Sencillotes Aquí por ejemplo Se nota Perfectamente Porque Mira Le han pintado Esta zona De color negro Por si La están mirando De lado Pero esto No Es decir Esto está Sin pintar Porque ya La parte De detrás No la va a mirar Nadie Entonces Bueno Un poquito De Un poquito De 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 esa Falta De esa Falta De De acabado En En la figura Y Y bueno Son figuras Que no están No están mal Son muy sencillitas Pero son demasiado Sencillas Comparado Con otras figuras Del mismo rango De precio Y eso es lo que Lo que a mi No No me convence En cuanto A articulaciones Y rango De movimiento Son figuras Que están Mínimamente Articuladas Tienen Un cierto Rango De movimiento Y un cierto Y un cierto Posabilidad Pero son Completamente Figuras Básicamente Estáticas Vamos a empezar Por el Dino Megasor Tenemos Que Bueno Pues Por lo menos La cabeza La podemos Mover Perfecto Tenemos Un momentito Así Tenemos Tenemos Los brazos Que bueno Pues pueden ir Para Para adelante Y para Bueno Para los lados Pueden moverse En 360 No hay Articulación De mariposa Y no hay Tampoco Ninguna Articulación A nivel De codo A nivel Del brazo Ni nada Por lo menos Las manos Rotan Pero Bueno Pues Muy Muy limitado El cuerpo Igual Completamente Estático Algo Algo Interesante Bueno Pues Estas sombreras Por lo menos No molestan Para Hacer El Movimiento Cintura Tampoco Piernas Abertura Mínima Y Para adelante Y para atrás Mínimo También Cuidado Porque Como Le Le deis Más De la cuenta Os cargáis Las piernas Abertura Dicho Mínima Imaginada Porque Si no Con la forma De De las piernas No No Cerraban No Se puede mover 360 No se puede Casi mover Para adelante Y para atrás Casi tampoco En split Y Las Piernas Pies Tal Completamente Rigidas Es decir Que tampoco Puedes Pues Ponerlo Ahora Está girando Un poco Pero porque Los estoy Forzando Pero En principio No deberíais Poder Ponerlo En diferentes En diferentes Posturas Muy rígidas Simplemente Lo vas a poner Así Un poco más Pasamos Al Thunder Megasor Y aquí tenemos Pues La misma La misma Historia Cabeza Que gira 360 O Casi Pero bueno Tampoco la vais a poner Al revés Brazos Pues mira Todavía Peor Que el Dino Megasor Apenas tiene Movimiento Lateral Y lo que si puedes Hacer es girar 360 No hay ningún Movimiento Aparte De la mano Vale Que si que puede girar 360 Y esta parte De aquí Tampoco Tampoco se mueve Ni gira Ni nada Es decir Que mueve Para arriba Y para abajo Y la mano Un poquito Cuerpo Tampoco hay Tampoco hay Movimiento Completamente rígido Y las piernas Ligeramente En split Vale Porque además Lo mismo que antes Si no Estas dos piezas Chocan Y no podría Ni siquiera Ponerla rígida Rígida Movimiento Para adelante Y para atrás Mínimo Apenas Y no Tampoco Tienen Movimiento Lateral 360 Ya que Como os paséis La forzáis Y la rompéis Y lo mismo Que antes La pierna Nivel de Rodilla Nivel de Pies Nivel de Cualquier cosa Que está Completamente Rígida Y estática Por lo que Como vemos Estas figuras No tienen Ningún Tipo De Posibilidad De De Posibilidad De Exponerlas En una Posición Diferente Que No Sea La Que El Fabricante Ha Imaginado Por defecto Vamos a pasar Ahora a hablar Sobre Accesorios Y aquí Pues Bueno No nos Vamos A enrollar Mucho Ya que No Tenemos Nada En especial De que Hablar Simplemente El Dino El Dinosaur O El Dino Megasaur Tiene Esta Espada Típica La Típica Que Utilizaba En la Serie Para Cortar A Los Enemigos Pero Honestamente Muy Simplona He Visto Cosas Mejor Hechas Con Mucho Menos Para Ser Una Figura De 25 Eros Este Este Accesorio Es Como Como De Risa Pero Bueno Y Exactamente Lo Mismo Con El Thunder Megasaur Tenemos Esta Espada Un Poquito Más De Samurai Si La Sacamos Porque Además No Acaban De Encajar Del Todo Bien Tenemos Esta Espada De Samurai También Completamente Simplona Un Trocito De Plástico En Forma De Espada Interesante Es Que Si Que Por Lo Menos Viene Con Esta Con La Funda En La Que Podemos Insertarla Y Bueno Pues La Figura La Puede Llevar También Aquí Cuando No La Está Utilizándola Este Bueno Pues Aún Tiene Un Poco Más Pero En General Muy Mal A Nivel De A Nivel De Accesorios Aquí tenemos a estas dos figuras Megazords junto a dos Power Rangers Rosas de la colección Legacy Collection A la izquierda El que viene con Con el arco y diferentes armas Y a la derecha El que viene con Con una de las piezas Del Megazord Para construir Ahora lo tenemos junto a un par de figuras De la Unlining Collection A la izquierda junto al Goldar Que bueno Pues Más o menos Se podría utilizar Para las luchas Goldar Gigante Contra Megazord Y a la derecha Y a la derecha junto al Mighty Morphin Power Ranger Azul También de Lightning Collection Y ya por último Quería compararlo junto a esta figura Del Dino Megazord Que se construía con Con Las diferentes partes Incluidas en En los Mighty Morphin Power Rangers de la Legacy Collection Y bueno Simplemente quería compararlo por Por el tema de Cómo era la versión previa Y la versión que están haciendo ahora ¿No? A nivel de 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 figura en sí Creo que me gusta un poco más esta Porque esta Aunque está más detallada Y Con unos colores más vivos Creo que la escala No acaba de Convencerme Tiene unas piernas larguísimas Comparado con el resto del cuerpo Pero lo que sí que es cierto Que esta de aquí Tenía una 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 movilidad Y un rango de movimiento Muchísimo mayor Era realmente una figura Articulada Quizás no en el En el cuerpo en sí Pero Pero en el resto de piezas Sí que estaba articulada Y tenía una calidad Y un Y un color bastante mejor ¿No? Aquí vemos colores rojos Colores metalizados Por detrás Tenemos un poquito más De color No es solo Un color Un Simple O sin Un color único Pero bueno Cada una creo que tiene Sus más y sus menos Ojalá algún día Pueda terminar Esta Esta figura Como conclusión En cuanto a estas dos figuras He de decir Que No valen No valen la pena El precio Original En tienda De unos 25 euros Para nada No os gastéis ese dinero En En estas figuras Si os interesan Intentar buscar Alguien que Que os las consiga De forma Con descuento Alguna promoción O Aplicando algún código Promocional Para desreducirle El precio A No sé Sobre 15 18 euros Como mucho Si sois fan De Power Rangers Y de los Mega Source Quizás es una buena Una buena opción Por Si queréis Digamos Ahorraros Los Sobre 150 euros Que valen Las figuras De 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 los Mega Source Pero estoy seguro Que esas figuras Valen Mucho la pena Tanto a nivel De detalle Como a nivel De De accesorios De posabilidad Y todo Esto es una versión Muy muy sencilla De los Mega Source Por lo que No se puede esperar Mucho más Yo Mi recomendación Es A no ser que Os gusten mucho Y que no tengáis Que queráis Compraros Unos Mega Source Y que no tengáis El dinero O las ganas De gastaros Mucho dinero En Las versiones Buenas No valen Mucho la pena Estos dos de aquí Muchísimas gracias Por la visita Si has llegado Hasta aquí Dejame un like Suscríbete Traeremos más contenido Regularmente Sobre Power Rangers Sobre Dragon Ball Sobre Marvel Sobre un montón De coleccionables Y espero que te haya gustado El contenido Que te haya gustado El vídeo Y que nos veamos En la próxima vez Estaré dejando por aquí Un link A una lista de reproducción Con más vídeo reseñas De Power Rangers Y espero veros En el próximo vídeo Adiós